Felipe Ferra Gómez se convirtió en toda una estrella del internet cuando se difundió un video donde relataba el cómo le había hecho daño a una persona hasta terminar con su vida. Frases como, o la bebes o la derramas. El vato corre y me dice, Ferra ya estuvo, Ferra ya estuvo, Ferra ya estuvo. Ahora la bebes o la derramas. Felipe el Ferra se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales en internet. Aunque pareciera ser un video gracioso, este hombre fue detenido en el año 2008 por haber atentado contra la vida de un hombre mientras estaba bajo las influencias de sustancias ilícitas. Martín es el nombre de la persona que resultó atacada. Estos dos se conocieron cuando estaban presos en Veracruz y desde el primer momento no se llevaron muy bien, que digamos. Felipe aseguró que la víctima ya fallecida amenazó a su familia e intentó robarle una cadena y 500 pesos. Mira, es que a mí el vato se me fue listo con una cadena a diamantar, así como la que trae el señor, ¿eh? Y 500 pesos. Cuando la policía le hizo la entrevista interrogatoria, narró de una forma muy peculiar cómo sucedieron los hechos y sin mostrar ninguna gota de arrepentimiento por haber realizado tal atrocidad. Irma Gómez, la mamá de ese personaje, afirma que el consumir sustancias nocivas lo volvió una persona sumamente agresiva e incluso contó que el padre de Felipe lo obligaba a consumir desde los 10 años. Pero su papá le empezó a darle, a darle mal vicio, tenía 10 años y ya mi hijo se crea un hombre grande. Una vez preso, fue coronado como rey del carnaval en el penal de Allende y fue grabado dando unas palabras de agradecimiento y aprovechó para decir que se encuentra muy arrepentido por el error que cometió en el pasado. Y Felipe Ferra Gómez, el Ferraz primero, este último sin duda toda una celebridad para propios sextaños en el penal. ¿Se vale? No, estoy arrepentido, la verdad, de lo que dice, ¿no? Dos años después de esto, en el 2010 volvió a ser sonado ya que junto a 31 internos más se fugó del penal en donde se encontraba. Tiempo después, sin saber nada de él, algunos medios aseguraban que el famoso Ferraz había fallecido ya que encontraron sin vida a algunos de los presos que se escaparon. Esta teoría cada vez toma más forma porque también en el proceso de investigación aprendieron a unos cuantos presos que se habían fugado, pero el Ferraz aún no daba rastro alguno. Un año más tarde, la mitad de los fugitivos fueron recapturados y entre ellos se encontraba, ¿quién crees? El Ferraz. Sin embargo, fue capturado en el 2011 cuando el ejército logró recapturarlo después de un enfrentamiento que hubo donde había equipamiento de uso militar de por medio. Este hecho provocó que Felipe fuera vinculado con algún grupo delictivo, pero ya no se supo más de esta sospecha. Diez años después, en el 2018, diversos medios afirman que podría salir libre ya que un juez le concedió un amparo para abandonar el penal ya que el hombre denunció a un oficial por tratos inhumanos pues supuestamente fue golpeado y torturado. A tres años de esto, se desconoce en qué terminó la historia. Son 30 de lag, la tengo 23, 24, para 30 salgo 54 años, no hay pedo, lo pago. Amigos, ¿qué les pareció esta historia? Estaré leyendo sus comentarios. Los espero en mis redes sociales. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, les mando muchísimos besos y los veo en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.